Siéntese, ¿quiere tomar algo? He hecho café. Déjate de cumplidos y vamos al grano, que no tengo mucho tiempo. Pensé que después de la conversación que tuvimos ayer no teníamos nada más que hablar. ¿Ha cambiado de opinión? Solo he venido a comprobar hasta dónde llega tu ambición o tu avaricia. Ese es el kit de la cuestión. ¿Perdón? Hablemos claro. Mi hijo te dio una cantidad desmesurada de dinero para que llevaras a tu madre a Houston. Y no te has tenido que gastar ni un duro. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Que a nadie le amarga un dulce. Y menos cuando viene así como caído del cielo. Lo primero que hice cuando vine a Madrid fue buscar trabajo. Y cuando vi lo difícil que lo tenía, entonces decidí reclamar lo que es mío. Lo que dijo Salvador me pertenecía a mí más que a nadie. ¿Qué te quede claro? Yo también soy hijo de Salvador, mal que le pese. Algo habré heredado de él, aunque sea el afán de superación. Bueno, vamos a dejar que mi marido descanse en paz. Salvador tenía grandes aspiraciones, pero ahora el negocio es mío. ¿Y de su hijo Carlos? Sí. Pero Carlos y yo tenemos formas distintas de entender los negocios. Y tu plan está en la línea de mis pretensiones. ¿Entonces ha decidido aceptar mi propuesta? Siempre que aceptes todas y cada una de mis condiciones. Usted dirá. Lo primero es que quiero que seas absolutamente discreto con la solicitud de la legítima. Haremos un pacto prejudicial y no nos sentaremos en el banquillo. Si lo que le preocupa es que salga a la luz que su marido tenía otra familia, puede estar tranquila. Pero solo firmaré el acuerdo si me parece justo. Tendrás todo lo que reclamas, ni más ni menos. Pero no hablarás nunca más con nadie sobre este tema. Tiene mi palabra. A mí tampoco me vienen bien los escándalos. Si mi economía va a depender del buen nombre de la familia. La segunda es que quiero que firmes una declaración jurada de que me vas a revender el par cuando te hagas con él. Ningún problema. De hecho, pensé en comentárselo ayer, pero se me olvidó. Y por último, y lo más importante, es que no voy a permitir que nadie que trabaje para mí se manche las manos provocando la explosión del historiano. Pero todo el mundo sabe que usted conoce gente... Estás muy mal informado. Y como comprenderás, no me interesa estar comprometida con nada ni con nadie. Esto es un acuerdo entre tú y yo, y nadie más. Entonces tendré que contratar a alguien para que lo haga. Te acabo de decir que nadie más debe saberlo. Quiero que seas tú quien manipule la llave de gas. Esto es todo lo que necesitas. Hice una copia de las llaves cuando uno de mis hombres tuvo que entrar en el asturiano obligado. ¿Qué pasa? ¿Te echas atrás? No es una decisión que pueda tomar en caliente. Tengo que pensarlo. Lo sabía. No saque conclusiones precipitadas. Si tuvieras la suficiente ambición, no dudarías ni dos segundos. Harías todo lo que fuera necesario para cumplir tus objetivos. Está bien. Lo haré. No. Lo haré. No.